¡A! ¡Actívate! El espacio para interactuar contigo. ¡Actívate! De lunes a sábado, 9 de la mañana. Escríbenos desde ya al 8346-4114 o llámanos al 2772-1414. ¡Bienvenido! Damos inicio a ¡Actívate! Hola, bienvenidos a Actívate aquí por medio de la pantalla de TV Sur Pérez L2. Mi nombre es Karen Jiménez y los voy a estar acompañando a partir de hoy en Actívate de lunes a sábado a las 9 de la mañana. Así es. Desde este lunes, la conducción del programa Actívate en TV Sur Pérez Celedón estará a cargo de Karen Jiménez, quien los acompañará de lunes a sábado 9 a 10 de la mañana. Para ella, este es un nuevo reto y agradece la gran oportunidad. Esto es totalmente un reto para mí. Nunca había tenido la oportunidad de hacer controles y aunque sí, verdad, un poquito de nervios y de todo muy normal en algo nuevo, estoy muy contenta, muy agradecida por esta oportunidad de aprender y por todo lo que se viene por medio de Actívate aquí en TV Sur Pérez Celedón. Este espacio es para compartir con nuestros televidentes. La idea es que hagamos el programa juntos con la gente que está viéndonos desde la casa o desde sus móviles, desde sus teléfonos móviles, que puedan enviarnos saludos, reportes de sintonía y solicitar videos musicales. Ahí tendremos temas durante el transcurso del programa, de los días, temas para participar. Así que es más que todo interacción con el público que nos está viendo desde la casa o desde el lugar donde nos vean. Y es un momento oportuno para que la gente también solicite la canción que quiera escuchar. Así es, tenemos videos musicales en todos los géneros que usted se pueda imaginar. Ahí la idea es que nos puedan contactar. Durante el programa damos el número de teléfono, damos la forma de contactarnos para que usted pueda solicitar su música y sobre todo contarnos desde dónde nos está viendo, que es muy importante para nosotros aquí en TV Sur Pérez Celedón y en el programa Actívate. La intención es que usted nos acompañe cada mañana, los podamos complacer con diferentes canciones y, por supuesto, tener interacción. Pues que la gente responda de manera positiva, que el programa de verdad lo hagamos juntos porque no tiene gracia como que sea uno el que programe toda la música, sino que la gente realmente se sienta en la confianza de solicitar y de que pueda pasar un rato agradable en esa hora de programación. Queremos que se sumen Actívate y pasen junto a nosotros una hora muy agradable. Recuerde, cada mañana Karen los espera a partir de las 9 de la mañana para dar sus saludos y complacerlos con las canciones que soliciten. Síganos por las diferentes plataformas digitales. Y bueno, vamos a continuar complaciendo con la canción de Percance, Gira el Mundo, para que usted la escuche desde su casita. De lunes a sábado, 9 de la mañana. Escríbenos desde ya al 8346-4114 o llámanos al 2772-1414.